¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más. Ya estamos aquí de vuelta. Señores, welcome to the hell. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a ver, porque ahora os voy a enseñar algo en lo que yo me estoy fijando en este momento en el mercado, que creo que es importante. Hay que echarle un buen ojo y donde estamos parados va a depender mucho de lo que pase mañana por la mañana. Bueno, decía Comte, saber para prever a fin de poder. Es decir, tener conocimiento para prever cosas y poder hacer cosas. Porque sin conocimiento, mal vamos. Así que ya sabes, tienes una oferta muy buena. Hasta el día 10. Ni un día más, ni un día menos. Para poder formarte conmigo y el resto de la comunidad, que es una comunidad excelente, en la cual, bueno, pues cada uno aporta su granito de arena. Y, wow, cada vez ya no son granitos, ya son paladas. Ya hay carretillas de arena. Tremendas carretillas de arena. En fin, vamos a ver cómo está el mercado, vamos a ver cómo están las cosas. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! ¿Veis? Es que hasta lo dice mi niña, compra el curso de mi abuelo. ¿Qué queréis que os diga yo? A ver, si lo hice ella, será por algo. Bueno, el SP500 tiene un día, de momento, al alza, al menos lo intenta, intenta ir al alza. Ya lo habíamos visto en días anteriores, ¿no? De momento el volumen, bueno, pues está bastante plano. Bueno, en cuanto al genérico, no ha habido nada especial. Con lo cual, si no hay un volumen especial, tampoco podemos esperar un movimiento especial. Demasiado, ¿dónde está? Demasiado que tampoco haya bajado los Correo 1300. Ya bajará. Ya bajará. En fin, en Correo 1300 hay bastante más. Eso es lo que yo creo. Ya veremos de dónde quiere parar después. En cuanto a Bitcoin, vamos a ver primero cosas interesantes. Primero, hablan en el Tesoro de Australia, para que veamos un poquito las cantidades de tonterías que dicen esta gente. Obviamente, la desbancarización de las criptomonedas podría llevar a la industria a la clandestinidad. Es decir, están desbancarizadas. Llevan desbancarizadas un montón de años. ¿Hemos necesitado los bancos? No. ¿Hemos estado haciendo nuestros ciclos sin bancos? Sí. Claro, otra cosa es decir, no, es que necesitamos una adopción masiva. Para eso, evidentemente, para bien o para mal, necesitar lo que se dice necesitar no hacen falta a los bancos. Pero, para impulsarlo y meter ahí un ñay, pues entonces sí hacen falta a los bancos. De ahí a la clandestinidad me parece que se les va un poquito la olla. También hablar de esto en este momento en el que los grandes bancos mundiales, los grandes fondos mundiales, están adquiriendo Bitcoin y quieren montar sus propios STFs. Hombre, hombre, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, estos son mierdi noticias que de vez en cuando nos meten. Bueno, un ETF de Bitcoin llega al Euronext de Amsterdam Stock Exchange. Bueno, pues ahí están y ya tienen a un foto cotizado de Bitcoin. Una cosa más, otra cosa más que soporta el precio en zonas y muy, muy interesantes. Por otra parte, Coinbase ha solicitado la desestimación de la demanda de la SEC alegando un abuso procesal extraordinario. Extraordinario y brutal, como el que está haciendo la SEC continuamente contra muchos exchanges, muchas criptos. ¿Que se han pasado muchos exchanges en cosas que no deberían haber hecho? Pues posiblemente. Esto no lo vamos a negar. Pero que la persecución que está habiendo es exagerada también. Exagerada y exacerbada. Todo con tal de que sacar dinerito. Ni más ni menos. Bien, dicho esto, Bitcoin. Estamos en una zona lateral. Lateralizando. No hay mucho que añadir a eso. Importante, importante, este máximo y este máximo romperá la alza para ir a la zona del TP2 que tenemos ya desde hace tiempo ahí arriba. Vale, aquí marcada. Entonces, bueno, creo que la zona para mí es la zona objetivo principal. Luego ya veremos lo que hace, lo que no hace. Importante, claro, yo creo que este canal, esta zona de máximos, no la vamos a mantener. Al menos de momento, yo creo que ya esta segunda línea es la que va a mandar. En todo caso, me interesa mucho el retroceso. Creo que puede haber, y sigo insistiendo, un retroceso a la zona de la Rose Line o los 28. Por ahí debería andar. ¿Dónde va a ser? Pues quién sabe, ande. No lo sabemos. No tenemos ni idea. Ahora, lo importante es tener claro qué vas a hacer si pasa una cosa o si pasa la otra. Ya está. Sabes que es lo que digo siempre. Por otra parte, en diario, ¿qué tenemos? Ayer teníamos una vela que estaba abrazando, además, de una forma bastante negativa, a la vela del día anterior. Hoy tenemos una vela que no abrazándola por completo, hace una sombra con la mecha al cuerpo completo de la vela del día anterior. Es una vela bastante maja. Es una zona de acumulación de una banderita que está haciendo en la parte superior. Bien, eso es bastante bueno para los toros. Es bueno para los toros. Tengo aquí, yo como he estado fuera, he estado con otro ordenador. Yo no sé por qué se me ha puesto aquí el RSI de 14 cuando yo utilizo el de 21 normalmente. Y claro, me raya un poco. Me raya un poco. Bien, dicho esto, evidentemente todavía nos queda impulso. Creo que todavía nos falta un impulso. ¿Qué me fijo yo? ¿Qué me estoy fijando? ¿Qué es lo que persigo ahora mismo? La semanal. Me interesa mucho la semanal. ¿Por qué? Porque aquí vemos con el All-in-One muy claramente cómo tenemos la media de 200 que ya pasamos. Fantástico. Seguramente la volveremos a retestear en algún momento. La media de 100 que nos hace también de tapón. Tenemos una zona de resistencia en 32,3 más o menos, 32,4. El TP2 por aquí. O sea, tenemos una zona de confluencia bastante importante. Pero me interesa más, como vemos el All-in-One nos marca las resistencias y los soportes. Veis, aquí tenemos el soporte inferior, que lo está marcando justo en la zona de soporte que tenemos marcada. Y la parte superior tenemos una resistencia en la cual hemos tocado una vez semanalmente. No hemos podido con ella. Estamos tocando otra vez semanalmente. Seguimos sin poder con ella. ¿Vale? Hay que hacer un cierre semanal por encima. ¿De qué va a depender que esta semana hagamos un cierre por encima o no lo consigamos y nos veamos más abajo? Hacer esa corrección de diario, que sería lo ideal. Inclusive el semanal también, porque fijaros cómo hemos abrazado toda esta zona, toda, completa, con esta vela. O sea, es tremendo. Muy potente, muy bien. Pero fijaros que es de un 15,65. O sea, tampoco es una vela extraordinaria. Una vela extraordinaria es esta, ¿vale? De un 27. Una vela extraordinaria es esta otra, de caída, de un 21. Esta, de un 21. ¿Vale? Pero bueno, no está mal. Es una vela muy buena, evidentemente. Claro que sí. Pero, pero, le falta chicha. ¿Y esa chicha dónde está? Dicimos, bueno, es que quedan tres días. Ya, lo importante es el viernes. Y el volumen debería de intentar, de alguna forma, mejorar el volumen anterior. Si subimos, ya sabemos qué suele pasar, ¿no? Si subes en precio, pero bajas en volumen, a ver, una semana no es indicativo, dos semanas ya es un indicativo de un retroceso. ¿Vale? Pero bueno, inclusive en una semana también lo es. Ojo. Importante, si mañana, si mañana 6, entre las 6 y las 8 de la mañana de la española estamos por debajo, inclusive antes, ¿vale? 5 de la mañana, da igual. O sea, estamos por debajo de 30.000, 30.000, 30.200, posiblemente caigamos. Si estamos por encima, es decir, el precio en el que estamos ahora, posiblemente podamos ir a la alza a pegar el siguiente impulso hasta la media de 100. Bien, cosa que estaría bastante guay, ¿por qué no decirlo? Bien, esto en cuanto a Bitcoin, el BLX, bueno, ya hemos visto la vela que hicimos ayer, no hay mucho más que añadir en diario. La M20, ¿vale? Es la que solemos visitar, 28.700 está la misma, rondando la Rouse Line, estaría bastante bien. Fijaros que no siempre se va a tocar, pero bueno, si vemos esta arrancada que hicimos, como hicimos un primer acercamiento y la segunda, incluso la atravesamos, la volvimos a pasar. Ya la perdimos en favor de otras, pero igual, la volvemos a pasar en el precio, volvemos a acercarnos muy mucho, la tocamos, ¿vale? O sea, la M20 nos está acompañando continuamente junto con también nuestra línea Nitro. Pero bueno, en principio la M20 es la que más nos interesa, porque es la primera, es la más cercana, la más joven. Entonces, bueno, bien, dos cruces que son muy positivos, en diario vemos que ya tenemos la media de 50 y la de 100 con cruce de alza. Nos faltaría un cruce de la 50 con la de 100, que nos confirmaría un movimiento más allá todavía. Vamos a ver si lo cumple. No siempre genera ese movimiento, pero es importante. Para que no veamos un desgaste del movimiento necesitamos más volumen, ¿vale? Vemos como en este punto, esta vela, esta última, a partir de aquí el precio ha seguido subiendo y el volumen ha seguido cayendo. Pero esta última vela ya, bueno, pues el volumen posiblemente va a subir y ya cae por debajo prácticamente de todo este movimiento. Debería ser la última antes de otra subida. Si va a seguir haciendo esta vela perdiendo fuelle, podemos irnos más abajo. Pero para mí sería lo ideal, es decir, apoyarnos seguramente en torno a la media de 100 sería lo, para mí sería lo perfecto. Bien, dicho esto, Ethereum, ¿qué ha hecho Ethereum? Perfecto, mirad, la línea de tendencia desde el inicio, toque, 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 la perdió, la ha recuperado y acaba de hacer pullback. Esto es algo muy bueno y puede ser un indicativo interesante cara al posible movimiento que pueda hacer Bitcoin. Muchas veces Bitcoin no nos da ese punto, ¿no? Es decir, joder, tiene pinta de que sí va a hacerlo. Y sin embargo Ethereum sí nos lo da, ¿vale? Hay que fijarse en los dos porque uno va de la mano del otro. La dominancia que tenemos los dos en Bitcoin se está yendo ya a los máximos. Fijaros que son, esto viene de verano del 17, si nos venimos atrás, si no me equivoco es verano del 17. A ver si he dicho yo una burrada, sí, sí, verano del 17, julio del 17. Que visitó esta zona varias veces, fue un soporte muy importante, luego lo perdió, fue una resistencia muy importante, luego fue soporte, fue soporte. Aquí se perdió directamente, ni siquiera luego se llegó a tocar y ahora sí. Entonces, algo que fue un soporte tan importante como hemos visto, probablemente haga de resistencia. Si la pasamos va a ser la bomba porque el pepinozo que puede meter hacia arriba Bitcoin a la zona del 57 puede ser tremendo en detrimento de las altcoins. Ojo con esto, que eso es muchas veces lo que gana uno pierde otro. Pero bueno, vamos a ver cómo lo quiere hacer y de qué forma. Si vemos el movimiento que ha tenido Bitcoin en el RSI de la dominancia, fijaros que todavía nos podemos salir más arriba. ¿Vale? Todavía tenemos un margen para irnos un poquito más arriba, toque, toque, toque. Cada vez que ha ido abajo, bueno, pues ha tenido retrocesos, la dominancia no muy grandes, al menos en este ciclo. Pero deberíamos de perder la media de 50% o la zona de 50% de RSI para tener retrocesos importantes. Y de momento no parece que lo vaya a tener, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir? Que no estamos en un mercado alcista. Me refiero en ese bullrun. Alcistas estamos, pero no estamos en ese bullrun que decimos, wow, venga, se va a ir todo para arriba. Hasta que no haya mucha más confianza. Y de momento no le falta un poquito. No lo vamos a ver. El total market, el 3, como hemos visto, el que tiene todas las altcoins menos Bitcoin y Ethereum. Bueno, pues vemos cómo cada movimiento con su batalla va yendo a la baja. En este punto yo creo que, no sé si lleguemos a tocar la línea de tendencia de mínimos. Yo creo que no. Y que antes vamos a rebotar lo que os he dicho anteriormente. No sé en qué punto, no sé si en este que he marcado, si más arriba, si más acá, no lo sé exactamente, ¿vale? Pero pienso que el movimiento que va a hacer es, va a ser ese, ¿vale? Caer hasta un punto X y rebotar, salirse por arriba y ya, bueno, pues coger chicha, coger pastita a las altcoins. Por la parte del total market, vamos a ver que estamos haciendo aquí una perchita por fuera del canal descendente que teníamos. Lo rompimos, lo rompimos, podríamos llegar a hacer un pullback a 1.06, 1.05, tampoco sería nada malo, siempre y cuando no perdamos mínimos. Lo importante ahora mismo es empezar a hacer un máximo, ya hemos hecho un máximo por encima del anterior. Ahora podemos buscar un mínimo haciendo un pullback mínimo por encima del anterior. Para empezar a hacer un canal igual que tuvimos este canal descendente, un canal ascendente, aunque estamos ascendentes total, ¿vale? Es decir, esta línea de tendencia que tenemos aquí. Toque, toque, no la hemos perdido y seguimos al alza. Podemos apoyarnos en ella. Ni más ni menos. Por otra parte, altcoins. Bueno, Cardano está ahí en tierra de nadie, ¿no? Igual que hizo este vacío y luego subió. Doble techo y nos fuimos abajo. Crisis y nos fuimos muy abajo. Bueno, pues ahora está en esta zona de vacío que vamos a ver si aguanta. Vamos a ganadoras perdedoras que tampoco quiero enrollarme, además estoy un poquito cansado. A mí me encanta conducir. ¿Te gusta conducir? Pero, joder. Ya, ya está bien. Compound 26%. ¡Wala! Sigue su camino al alza. Lo está haciendo muy bien. Va llegando a zonas objetivo, que evidentemente es toda esta zona que tenemos aquí de estos zigzags. Yo diría los 58, ¿vale? Como objetivo de cierre. Vamos a ver si hace una banderita y sigue. Oh, el mercado le permite un poquito más solana. También lo está haciendo muy bien. Rebote de todas estas que sufrieron en su momento más de la cuenta. Claro, toda esta zona que era una zona de soporte, vamos a marcarlo como zona de resistencia. ¿Vale? O sea, no es una zona de porque sí, ¿vale? Veis como aquí fue resistencia. Soporte, soporte, soporte. La perdimos. Fue zona de soporte. Ahora es una zona clara de resistencia. Que una vez que se pase, tendría que ir a la línea de tendencia principal. ¿Vale? Con un toque y dos toques. No tiene más. A ver si lo logra. Vamos a ver si... Yo creo que va a lateralizar todavía un poquito. Seguro que ahora digo, va a lateralizar y hace... Y se va para arriba y hace una locura. Ya veremos. Bitcoin Cash. 951. Sigue inconmensurable. Sigue a tope. Fijaros la banderita que está haciendo incluso en RSI. Brutal. Lo ideal sería un apoyo en la zona de 210. Evidentemente, cualquier caída de 158 es compra. Pero, dependiendo de cómo sea allí el mercado y cómo esté todo, 210 también puede ser una muy buena operación para volver a pillar. ¿Vale? Yo ya sabéis que lo vendí. Tenía mi objetivo ahí, 210. Me lo quito. Y ahora vamos a ver qué hace. ¿Qué más tenemos? Badger, CRVC, INJ. 654. También está aquí. Igual, volviendo a retomar su línea de tendencia original. Bien. Bien, porque es otra de las afectadas por ahí. B, 551. A, B, un 5,32. Bueno, está bien. Después de este retroceso volver a intentar ir a la alza. Eso es muy bueno. Es una muy buena señal. Ahí hay chicha y limonada. Y bueno, la verdad es que ya estamos por debajo del 5%. Tampoco vamos a volvernos demasiado locos. En la parte negativa tomo 24%. DREP, 682. Y a partir de aquí, todas por debajo del 5%. Muy pocas pérdidas. Muy bien. Eso es bueno. Espero que hagáis conciencia. Y bueno, pues cada uno que haga. Y tome las decisiones que quiera, ¿no? Pero cuidado con las altcoins que ya sabemos cómo se las gastan cuando vienen malas. Por otra parte, los cortos de Bitcoin. Que siempre los vemos. Ayer hicieron un intento de ir a la alza. No han podido. Otra vez para abajo. Bien. El objetivo está aquí. Está en esta zona de los 825 puntos aproximadamente. Que llegue ahí. Y una vez que llegue ahí, vamos a ver cómo está el mercado. En qué punto estamos. Y si rebotamos. Y tenemos un cortito. Ya lo veremos. De momento, buscando largos. Que es para lo que está el mercado. Para largos. Terminamos con Bitcoin. En una hora. ¿Qué está haciendo? Ahí está en un punto de espera. Está en un punto de espera. A ver qué hacen. Toda esa pasta que hay ahí en opciones sobre futuros. Que mañana se suelta. Vamos a ver qué pasa. Interesante se pone. Interesante. El fin de semana es. Chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Para las oportunidades que deben de venir. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.